Hola chicos, yo soy Sol y yo soy Lucas y hoy vamos a estar haciendo nuestras propias habitaciones para peques en Avatar World Pero antes de empezar, le queremos enviar un saludo a Nayara Jacobo, Sofie307, Stephanie Guevara, Harumi del Carmen Para Salome, Naomi, Susana, Milena Celeste y para Sofía Ahora sí chicos, vamos a empezar y para poder hacer unas habitaciones de peques tenemos que ser peques Y para eso Sol y yo nos vamos a convertir en peques aquí en Avatar World ¡Listo! Por acá tenemos a Lucas Peque y Sol Peques, ¡qué tiernos! ¡Estamos súper lindos! A ver Lucas, yo quiero mi habitación de color rosa Entonces yo quiero la mía de color azul A ver, vamos a empezar por la de Lucas, vamos a hacerlas en este espacio y coloquemos primero las paredes A ver, ¿qué colores hay? Mira, estás azul, ¿o no? A ver Y es un poquito para baños ¡Cierto! Es una pared para baños Pero esa está súper linda y es todo azul chicos A ver, dejemos este piso y esa pared, creo que se ve súper cool Pero Lucas, traje algo que te va a encantar, mira esta cuna ¡Qué linda! Y es todo espacial, mira ese cohete Y tiene el almohado, una estrella Está muy cool, vamos a empezar a juntar todas las cosas azules Yo veo todo esto azul, ¿no? Sí, se podría decir que está dentro de la tonalidad del azul A ver, traje esto también Tiene como azulito por allí en alguna parte Mira esa cortina, está súper cool Y mira este adorno, lo podríamos colocar justo arriba de la cuna Es cierto, para que el peque se pueda dormir Y esto también lo tengo A ver, ¿qué otra cosita se me queda? No lo sé, yo siento que de momento así está bien Aunque podríamos ver que hay por acá Lucas Veamos si hay algo por aquí que nos sirva ¿Será que hay algo? No estoy segura, es que siento que de pronto sí se ve bien, ¿no crees? Y estas, sí, yo diría que se ve bastante bien Pero estas sillas que están por acá no se pueden cambiar de color No sé si se puedan poner azul, creo que... Está perfecta, porque podríamos colocarla en la habitación Para que al pequeño Lucas le lean cuentos Pero espera, ya tenemos una para eso A ver... Es esta Es cierto No, se ve súper cool No, olvídenlo, entonces no vamos a colocar ninguna de esas sillas Y veamos cómo podemos decorar esta habitación A ver, vamos a colocar esto Yo lo veo azul Esto también lo veo azul 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 Mira ese dinosaurio, qué bonito Y un tiburón Acá está el libro que le van a leer al pequeño Lucas Y a ver, ¿qué más cosas tienes azul? Tengo esto, un chupete Espera, pero esto tiene varios colores Esto es azul, morado y verde No importa, cuéntase el azul que está enfrente, ¿cierto chicos? Sí, es que bueno, hay que tomar algo en cuenta para esta decoración Y es que no hay muchas cosas azules para decorar en Avatar World Eso es cierto chicos Así que un Terrenator, mira El pequeño Lucas seguro siempre quiso eso A ver, dejemos todo esto por aquí también ¿Cuántos juguetes? Traje pañales, traje esto No sé dónde poner esto Lucas Y esto lo vamos a atender Pero, ¿será que sí se puede? A ver, no se puede Creo que es por el adorno Y el adorno no se puede colocar un poco más A ver, no, no se puede ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¡No! ¡Qué bug! No, no, no chicos ¿Qué hacemos ahora? Ya ahorita lo vamos a resolver A ver, ya vamos a resolver eso ¡Ay! ¡Un sticker! Esto tiene azul, ¿cierto? ¡No! ¿Qué? ¡No! ¡Cuenta! ¡No! ¡Eso es verde y rosado! ¡No! ¿Cómo es el azul? ¿Está hasta el tónico? ¡No! ¡Es azul y rosado! ¡Chicos! ¡No! ¡Es rosado y azul! Chicos, dejen en los comentarios ¿De qué color es eso? Yo lo veo azul y rosado A ver, déiganlo ustedes en los comentarios Porque ustedes son los que saben Entonces, vamos a continuar con esto Se me hace que está quedando muy bonito ¿Qué más le puede faltar a la habitación? No estoy segura Vamos a ir al piso de abajo Y vamos a ver si hay algo que nos sirva A ver, ¿qué tenemos por acá? Todavía no hay nada azul Esto Vamos a ver si se puede poner azul A ver No ¿Blanco? No tiene ¡No! No tiene el color azul disponible ¡Qué mal, chicos! ¿Dónde están las cosas azules? ¡No! ¿Qué es esto? Necesito cosas azules Esto está cool ¿Será que se puede poner azul? Lo veo azul Pero eso es algo de cocina No podemos meter algo de cocina en la habitación de Lucas ¡No! ¡Bum! Pero espera Hay algo que acabo de ver Que yo creo que al pequeño Lucas le encantaría ¡Mira! Estos altavoces Podríamos colocarle uno para que escuche su Spotify ¡No! ¡Es un peque! ¿Cómo vamos a poner eso? ¡Sí! ¡Canciones de cuna! ¡No! 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 ¡No estoy de acuerdo! ¡Estaría perfecto! ¡No, chicos! Chicos, dejen en los comentarios si les gustaría A ustedes de peque Tener un altavoz en su habitación No estoy de acuerdo ¡No estoy de acuerdo! Entonces, vamos a regresarnos al otro piso Vamos a colocarle esta luz que encontramos abajo Es media blanca Pero siento que quedaría linda Vamos a hacerla... A ver... Aquí Vamos a hacerla aquí Estaría perfecta porque ilumina los libros que le van a leer al pequeño Lucas ¡Totalmente! Pero, chicos, necesitamos algo más Y es que necesito ropa azul Entonces, voy a venirme acá Vamos a colocarle a esta pequeña una ropita azul Puede ser esta Y ahora necesito otra ropita azul Vamos a colocárselas a este chiquillo A ver... ¿Qué ropita azul podríamos ponerle? ¡Mira esta! ¡Está súper tierna! ¡Esa es la que tú tienes! ¡Te va a copiar la ropa! ¡No! ¡La voy a repetir! Entonces, ahora Yo por acá tengo una ropita que podríamos utilizar Para sacarles esa ropita Es este peque Y esta peque A ver, Lucas, es esta ropa Y tengo una idea para La ropita que tenemos ¡No! ¡Se la volví a poner! ¡No! ¡Ven! ¡Ahora sí llevemos estas ropitas para el armario! ¡Pero cuál armario! ¡Espera! ¿No tengo armario? ¡No! ¿Tienes algo que parece un armario? Acá podemos echar cosas A ver... Se pueden echar ropitas La misma pared de Lucas ¡Súper lindo! Acá vamos a hacer el área del cambiador También tenemos una cuna ¡Qué tierna es esa cuna! ¡Y tiene nubecitas! ¡Así es! ¿O son montañas? Yo digo que son nubes Porque las nubes son súper lindas y tiernas Entonces, llevémonos todo esto, Lucas A ver... ¡Pero mira cuántas cosas! Aquí Las dejamos allí ¿Qué más tenemos? ¡Esto! ¡Es rosado! Podríamos colocar ahí la ropita de la Pequesol A ver, vamos a dejarlo acá Pero... ¿Qué más? Tenemos esta alfombra ¿Esta alfombra? Pero espera Esa alfombra no es completamente rosada Yo diría que es como color melón Cuenta, 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 cuenta Bueno, bueno Igual cuenta A ver, también está esta Que es un poquito rosada y blanca Así que podríamos dejarla aquí ¡Listo! Tenemos también esta súper caja Mira cuántas cosas rosadas Vamos a dejar algunas cositas A ver, tenemos peluches Los peluches pueden ir por allí Pero espera Si vamos a colocar las cositas de sol ahí ¿En dónde vamos a colocar su ropa? ¡Ah! Pero claro Por aquí creo que está este armario ¡Mira! Está súper lindo Y es todo rosado, chicos ¡No! Se trajo unos pañales A ver Se me hace que lo podríamos poner aquí Se me hace que se ve perfecto Pero hay que seguir colocando las cositas A ver, chicos ¿Sabían que esto es una linterna? Miren Se enciende Es que apagada ¡Qué cool! Y de todas las formas se ve rosada Incluso encendida Así es Vamos a empezar a vaciar todo esto acá Tenemos muchas cositas lindas La verdad ¿No te parece? Sí Todo es rosado Sigamos sacando más cosas, chicos A ver, miren cuántas cosas A ver Creo que saco y saco Y esto no se termina Es interminable Tengo esto también Se me hace que lo voy a dejar allí Y esto por acá Entonces Tenemos muchísimas cosas rosadas Pero Vamos a ver Esto también es rosita Y está súper lindo Para pasear a la pequeña Sol A ver Lo voy a dejar allí Espera Pero hay que sacar ese cubo de atrás Es cierto Pero ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos aquí? Yo diría que está bien Porque sería como un área de juego, ¿no? Sí Me encanta Pero ¿Qué opinará la pequeña Sol de esta habitación? A mí se me hace que a la pequeña Sol le encanta Así que hemos logrado nuestro objetivo Habitaciones terminadas ¡Sí! Dejen en los comentarios Qué otros colores les gustaría que hiciéramos Y no olviden dejar su like Si les ha gustado esta decoración ¡Adiós!